Bueno, mi nombre es Gustavo Categui, soy de Punto Fijo, tengo 21 años de edad. Inicie de la cocina muy chamo, mis influencias fueron mi madre, que ella se dedica a la cocina. Poco a poco fui explorando, hasta que llegué hasta aquí a La Guindilla, donde me especialicé. Poco a poco he ido aprendiendo cosas de diferentes personas, de diferentes chefs. Mi virtud en la cocina, bueno, soy ágil con los cuchillos para hacer lo que es mi cumpla, la hora de emplatar también, creo que soy algo bueno en eso. Y, bueno, también me adapto a los grupos fácilmente. Bueno, desde estar todo el tiempo viendo programas de cocina en internet, revisando, siguiendo a Chef en redes sociales, viendo todo lo que es en Google, lo que son imágenes de emplatados, de diferentes tipos, para, bueno, poco a poco ir nutriéndome más y, bueno, tratar de cada día ser un poquito mejor. Chef venezolano, trato siempre más que todo de la cocina venezolana. Carlos Aguirre, que es conocido como Mantuano Chef, cocina tradicional venezolana. Gabriel Camacho, especialista en paella. Eva Betancourt, especialista en catering. Lo que más disfruto de la cocina es cuando sirvo el plato y a la persona lo disfruto. Yo creo que eso es, para todo cocinero, eso es el top, es lo que uno siempre quiere, que la persona siempre quede complacida con lo que sea. Hoy vamos a hacer una receta sumamente sencilla, rapidita. Hice una pequeña receta ya en el blog de Guayimano, donde la coloqué, por la rapidez, a veces con la rutina no nos da chance de preparar algo, una comida deliciosa. Y bueno, algo que relativamente siempre lo tenemos en la nevera, pero vamos a tratar de darle un enfoque diferente. Chuletas ahumadas en salsa agridulce y unos vegetales salteados. Bueno, me gustaría cocinar para vivir y vivir para cocinar. Esa es la intención. Pues ir poco a poco, bueno, como le dije, ir nutriéndome de todo lo que más pueda para, bueno, ofrecer un buen servicio y una buena calidad en los platos. Los que quieren servir. Llego a Guayimano por Yolida Categui, me contactó, estuvimos conversando, y bueno, él me propuso que formara parte de su equipo como chef colaborador. Y bueno, estamos a la hora. Si fuera un ingrediente en la cocina, sería la polla, que es un ingrediente que está en la mayoría de los platos, y eso es lo que yo quiero, tratar de estar en diferentes, tratar de manejar diferentes tipos de comida. Gracias. 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 Gracias.